Perfecto. ¿Cuál es tu nombre y qué es lo que haces aquí en la UNAM? Bueno, yo soy Amica Quijano Velasco y soy profesora de tiempo completo del Colegio de Letras Hispánicas. ¿Por qué haces tu decisión de usar Wikipedia en el salón? Bueno, creo que una función importantísima de la universidad, y sobre todo de la universidad pública, es que tenemos que dar un servicio a la sociedad. Y qué mejor servicio que utilizar justamente el conocimiento que estamos generando aquí adentro, que muchas veces es un conocimiento especializado, para poder trabajar en la Wikipedia. O sea, para mí me parece que es como la vía natural y más fácil, y francamente deberemos hacerlo todos, como servicio. O sea, yo siempre le digo a los estudiantes que no se pueden ir de la carrera sin haber hecho por lo menos una entrada de la Wikipedia. Básicamente por eso. ¿Y cómo ha sido la experiencia en estos ya años con tus alumnos y alumnas? Pues la verdad es que ha sido una experiencia muy rica, fantástica. Empecé a hacerlo de manera como muy rudimentaria e intuitiva, porque la verdad es que no conocía como todo lo que había detrás. Y poquito a poco, con los años hemos ido afinando, digamos, el trabajo. La verdad es que para mí es muy importante que haya un compromiso de los chicos, y por lo tanto lo que suben, por lo menos en las clases, es material que ya han trabajado, que ya recibió retroalimentación, que ya recibió una primera lectura, que ellos han retrabajado para que realmente lo que puedan subir ahora sea lo mejor, digamos, la mejor versión posible. Claro. Y respecto a las dificultades que hay entre la colaboración, digamos, habitual de un alumno y ya Wikipedia, ¿cuál podría señalarnos? Pues yo creo que en realidad falta, o sea, como que siento que falta sensibilizar a los chicos de la importancia que es realmente participar como wikipedistas, ¿no? Porque yo creo que, o sea, ahí es también una cosa evidente, todos consultamos la Wikipedia, pero creo que falta justamente hacer como ese click. Creo que muchos no conciben como la idea de que ellos puedan editar, ¿no? O sea, aunque es una cosa tan fácil, sería como justo, yo diría falta sensibilización y que sería buenísimo hacer como campañas grandes de sensibilización para que la gente tome en cuenta lo que esto significa, porque a mí me ha pasado que después, sobre todo a partir de que ustedes nos han venido a apoyar, la verdad es que los chicos salen como muy entusiasmados y ven como toda la potencialidad que tienen y realmente que ellos pueden ser útiles, ¿no? O sea, creo que la otra cuestión es como que entiendan la importancia y la utilidad de esto. Pero yo diría básicamente, porque en el momento que lo subes al tren, se entusiasma. Claro.